muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo aquí a nuestra granja Stardust Valley acabamos de empezar el segundo día y ya tenemos correo pues vamos allá vamos a ver qué nos depara este segundo día vale nos piden que vayamos a la playa un tal Willy cierto todavía no hemos visitado de esa zona así que guay aquí tenemos la misión de ir a la playa visita la playa del sur de la ciudad antes de las 5 pm perfecto pues vamos a regar las plantas lo primero vamos a ocultar a ocuparnos de nuestro cultivo y ya sé lo que nos pasó con la semilla vale no 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 nos troleó sino que por accidente cuando fui a salgar al tendero de la tienda donde las compramos vale se la regalé así de buena gente soy yo vale me equivoqué de botón no se lo damos al tendero sino que le regalamos la semilla que le acabamos de comprar vale como le di rápidamente a quitar el el diálogo no me fijé en lo que nos decía y nos decía pues que no era su preferida que no aceptaba pero que no era su preferida lógicamente no me percaté de ello no no quería hacer eso pero bueno lo que hay y ya está vamos a ordenar un poco las herramientas vale porque las tengo así un poco vamos a ponernos así yo creo que puede ir mejor y bueno y quiero hacerme ya que tenemos las plantaciones y van a tardar varios días porque hay que esperar varios días que crezcan y quiero hacerme la misión de conocer a gente fijaros ya conocemos a 20 lo hicimos en el capítulo anterior nos quedan 8 más y quiero terminarme eso no a ver si en esta pues en este segundo día pues podemos llegar a cumplirlo vamos a mirar rápidamente a ver quién nos queda en social aquí tenemos un montón a ver los que nos quedan con interrogantes a este tampoco lo soltamos y me extraña fijaros cómo nos sale aquí el icono de la x no de que hemos fallado con un regalo aunque no lo pone ya que lo hemos descubierto nos quedan los ancianos que yo para mí que al ancianos la habíamos encontrado nos queda creo que este willy el que nos acaba de llamar lo conocemos ahora y estos vale el mago una niña en la niña creo que también la hemos visto por aquí vale no quedan bastantes personajes todavía por conocer no hay problema tenemos mira aquí ya tenemos uno no sé si será de los nuevos creo que no que ya lo conocíamos de antes pero no hay problema vamos a ver creo que la casa del anciano era no esta es la de la del mayor creo no sí vale pues no tuvimos lo de los ancianos sino en la del mayor vale por eso no nos equivocamos no sé si vive aquí alguien vale eso está cerrado a ver a quién tenemos a álex le vamos a entrar en esta otra casa vale aquí si tenemos al anciano nos vamos a quitar a estas dos personitas perfecto ya tenemos a george y a la anciana que se llama evelyn perfecto nos da la bienvenida a la comunidad y nos largamos ya de aquí vale pues quién nos queda quién nos queda vamos a ver este del pelo largo el vagabundo chico de color la chica del lacito este que creo que el pescador y el mago vale pues esta ya la conocemos si vale nos dice que podemos ir a la carpintería así que vamos a ir hacia allá vamos a ir hacia allá a ver si encontramos a las últimas personas que nos faltan por aquí por aquí parece que no hay nadie no encontramos tampoco fruta aquí aquí hay uno el vagabundo perfecto no no veo ninguna fruta y necesito ahora mismo todas las que podamos encontrar para sacar algo de dinero ya que tenemos que comprarnos las dos frutas esas que nos quedaron ahí a media esto está cerrado vale en marula que está en el observatorio y aquí quien hay aquí no hay nadie aquí no hay absolutamente nadie aquí pero 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 aquí sí dimetrius perfecto cuando nos quedan ya cuatro personas nada más perfecto por aquí podemos bajar vale no podemos entrar en la habitación ahí está chula esa habitación de sebastián bueno pues nada creo creo que nos quedan poquísimas personas a ver dónde podemos sacar a esas personas esas cuatro personas estamos dando una vuelta por aquí por el parque igual nos encontramos aquí a los niños que parece que no se me olvidan las caras que acabo de mirar tengo memoria un poco mucha esta ya creo que la creemos pero bueno vamos saludando a todo el que nos crucemos vamos a ir a ver por aquí abajo vamos a ir allá a la playa y vamos a quitarnos la misión del pescador vamos a ir y ¿Vale? Parece que nos falta algo. ¿Vale? Dicimos que sí. Y nos regala la caña de pescar. Perfecto. Es una caña de bambú. Muy guay. Pues ya tenemos desbloqueado otra cosita más. Ya tenemos la playa para ir pescando. Y bueno, es algo curioso que no he comentado antes. ¿Vale? Pues ya tenemos la caña de podremos pescar. Y es algo curioso que no he comentado antes. Creo que en el primer capítulo un poco así por encima. Ya que estamos aquí. Nos quitamos otro del medio. Tenemos aquí las colecciones. ¿Vale? De lo que vendemos. Ahora mismo vamos a vender simplemente estas dos cosas en el primer día. Pero los pescados, una vez que los pesquemos, ya se nos ponen. ¿Vale? Se nos ponen automáticamente ahí. Y aquí tenemos pues unas colecciones que me gustaría ir terminando poco a poco haciendo todo lo posible, ¿no? Vamos a observar la playa que es la zona que se nos ha desbloqueado ahora mismo. A ver si encontramos algún material así que podamos vender de buena primera. Mira, este es otro de los que nos faltaba. Elliot. Perfecto. No sé cuánto nos queda. Un montón de conchas. A ver, creo que ya es muy poco. Dos. Nos quedan dos. Pues creo que no las vamos a terminar. Yo creo que sí. Aquí es un puente que lo tenemos que arreglar. Ahora necesitamos 300 piezas de madera. ¿Vale? Es bastante... Bastante ahora mismo para la poca madera que tenemos. Y bueno, vamos a echar una última mirada. Tenemos a Cheyne ahí que parece la ropa de trabajo. Vamos a ver lo último que nos queda. Vale, nos queda el mago y la chica. Simplemente esos dos, ¿vale? Vale, pues la chica, la chica. ¿Dónde podemos encontrar la chica? Vamos a ver si por aquí, en alguna zona. Aquí. Vale, justo, justo. Ahí está la de los lazos, ¿vale? Aquí. Ya la tenemos. Ya está el Penny. Perfecto. Le hemos pillado yéndose de este sitio. Este es Hunter. El de la biblioteca, ¿vale? Y nos quedaría una sola persona, que sería el mago. Que creo que es el más adelante porque lo tendríamos que desbloquear. Así que, bueno, hemos cumplido ya nuestro objetivo del día. Vamos a dar otra muertecita así rápida por aquí. A ver si... A ver, ¿qué pasa más? Si saludamos a este. ¿Vale? Nada. Ese no lo habíamos saludado, pero parece ser que no es un personaje de... De la ciudad. Y, bueno, como decía, vamos a darle una huerta por si encontramos algunas flores más. Vamos a mirar lo de las misiones, que hoy no las hemos mirado, por cierto. No hay. ¿Vale? Pues nos vamos a regresar a nuestra granja y vamos a ir limpiando un poco aquella zona. Ya que no hay nada más que hacer por aquí. Y no veo mucho más. Y vamos, sobre todo, a recolectar madera, ¿vale? Que es lo principal ahora mismo, tanto para desbloquearnos la segunda parte de la playa, que nos pide 300, como para crearnos más cofres, porque ahora mismo no tenemos nada, pero si nos lo vayamos recolectando, se nos va a llenar en cuestión de nada, de un par de días, ¿vale? Son las 4 de la tarde, tenemos energía un montón, así que vamos a picar. Vamos a ir quitando porquería de aquí. Sí, esto lo podemos, no sé si lo podemos aplicar, sí, perfecto. Lo quitamos ya la sin. Vamos a recoger todo esto. De aquí podemos coger agua, pues, creo que ya la habéis podido observar cuando no hemos quedado sin agua para recolectar. Tenemos agua infinita. Menos mal, porque si no puedo pagar por agua, pues sería también una faena. Y aquí tenemos las plantas, vamos quitando esto. ¿Por qué no quito esto? Porque esto va a ser comida para animales, ¿vale? Este pasto, ahora mismo que nos crece por nuestro terreno, nos sirve de alimento para los animales, ¿vale? Para cuando tengamos animales, pues le podamos dar de comer. Así que esa hierba no me conviene quitarla de momento, ¿vale? Cuando tengamos dinero expuerta, pues podemos comprarla y podemos poner esa hierba por cualquier lado, ¿no? Ahora mismo que no nos sobra, pues mejor quitar lo que sí nos estorba, que es esto, ¿no? Y lo que no puedo dejarlo ahora mismo, que tampoco es nada. ¿Vale? Vamos a quitar esta zona. Y lo que tengo pensado es esperarme hasta el día 4 que sale la primera plantación de Parchi. Me voy a saber que tarda 4 días en crecer. Y a los 4 días, ¿vale? Eso no lo puedo coger. Y a los 4 días me gustaría, pues, comprar más cositas, ¿vale? Más cositas me refiero a las dos recetas que no han quedado por comprar. Creo que era el Caleb y algo así. No me acuerdo de los nombres ahora mismo. Pero eran las dos semillas esas que costaban más que cualquier otra y que tardaban 10 y 12 días en crecer. He hecho cuenta, son 28 días la estación, así que si la compramos el día 4 deberíamos de tener por lo menos para dos cultivos a lo largo de esta estación. Ya que en la siguiente estación no creo que valga, ¿vale? Hay muchos cultivos que son de una sola estación, otros que sí se quedan entre estación. Y cuando llega el invierno, pues, prácticamente vivimos de los animales. Así que antes del invierno deberíamos de hacernos con unos cuantos animales, ¿vale? Bueno, pelamos por aquí esto un poco. No sé cómo va, todavía nos queda bastante magia. Es bastante temprano también por la tarde. Y bueno, os vais viendo cómo vamos pillando madera. Mucha madera. Hay diferentes árboles, por si lo habéis visto. Nos dan también semillas de árboles que podemos plantar más adelante. Así que no os preocupéis si ahora mismo no acabamos todos los árboles. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir replantando continuamente para que esto siga creciendo y siga aumentando los recursos que nos van dando. Y si os acordáis del capítulo pasado que nos fuimos a la zona norte de la ciudad, encontramos un sitio que está minando y no nos dejaba, ¿vale? Pues esa zona, en esa zona hay una mina donde tendremos que ir picar y sacar minerales. Tenemos 90 de madera, que no está nada mal. Vamos a cogerla y vamos a vender prácticamente todo el sap, incluso el plan. Esto es carbón, que nos viene genial. Y bueno, vamos a dejarlo ya así. Vamos a vender esto y esto. Y vamos a sacarnos otro cofre del crafting. Y nos quedamos con 40 de madera, ¿vale? Pues dejamos ya la madera por aquí. Y vamos a guardar el cofre. Lo tenemos aquí en el inventario. Vamos a guardar el cofre ahora mismo en esta esquina de aquí. Aquí. Lo ponemos. Y aquí vamos a ir guardando la fruta que no queremos que se nos pierda, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo vamos a dejar solo para los recursos. Y ahí vamos a ir poniendo las semillitas y las flores estas, en foraje. Las encontramos por distintas zonas del mapa. Así que vamos a colocarlas ya por aquí. Dejamos esto, esto y esto. Y son las 9 y 20. Apenas nos queda energía. Así que vamos a terminar ya el capítulo de hoy por aquí. Vamos a terminar el día. El segundo día de nuestra granja. Decimos que sí. Y subimos de nivel. Perfecto. Subimos un nivel de forajín. Y aprendemos nuevas recetas. Y a ver cuánto sacamos tras haber vendido ese material. 96 más que el día anterior que sacamos 84. ¿Vale? Pues la claim nos da 50, una sola concha. Nos sacamos mucho más ad. Y pasamos de día. ¿Vale? Pues ya estamos en el día 3. Y tenemos 180 de dinero. Yo creo que con esto ya podemos hacernos unas cuantas plantaciones. Y nada, vamos a dejar el segundo capítulo por aquí ya con la energía a tope. A no ser, vamos a ver, vamos a ver si tenemos algún tipo de correo. Perfecto. Está lloviendo y nos ahorramos el regal de las plantas. ¿Vale? Así que tenemos mucha más energía para seguir trabajando en nuestra granja y seguir limpiándola. Y bueno, como ya os iba a decir, voy a dejar pasar el día de hoy, el día 3. Vamos a hacer cosas fuera de cámara. Y por el día 4 que ya nos debe de tener las primeras plantaciones, pues volvemos. Así que en el siguiente vídeo ya tendremos los primeros cultivos. Pues nada, me despido por hoy y hasta la próxima.